Ya va amaneciendo Y no tengo sueño Se pasan las horas y los días enteros Abriendo botellas me vienen recuerdos Y aunque tengo todo No es el que más quiero Y carnal el Willy te fuiste primero Recuerda aquel día cuando te perdí Llegué al funeral para despedirte Rociaba tu caja con una bocana Tu cuerpo sin vida rápido se enfraba Temblaba de rabia al ver que te alejaba El mundo da vueltas como he batallado De niño en la tienda empacaba amantado Aquel limpio vidros no vale un centavo Pero aún a mi suerte de todo ha cambiado Me metí al negocio ya que ando chambeando ¡Sácalo! Con la suela roja yo doy paso firme Un Rolex de oro elegante al vestirme Me gusta enfiestarme con los camaradas Chaimpa del más fino Lavada y bocana La música en vivo y dos que traen la mano Una superona traigo bien pajada Son once chinitos que cuidan mi espalda Envidia no duerme, recuerden plebada Que no soy maldito, tampoco angelito Pero si me ofenden mi super no falla El negocio es firme y sigue pa' delante Yo sigo creciendo y no pueden pararme Quisieron tumbarme y luego resaparme Mi carnal el pino no quiso cantar en eso Mi gallo más fino se porta lo grande